¡Hey escogidistas! Hoy aquí reaccionamos con Fran Mill, sus honrones de esta temporada. ¿Qué piensa la mole de cada tabla que ha dado en esta temporada? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Mole! ¿Cinco jorras en este año? ¿Cinco videos? ¡Faltan más! ¿Vamos a arrancar con estos cinco? Dile lo que van este año. ¿Van cinco? Sí, ahora sí. ¿Y cuánto faltan? ¿Cinco más? No sé. Yo sé que va a ser por encima de siete o ocho. Para lograr el objetivo. ¿El primero? Mira eso. Eso fue una curva en contra de un zurdo ahí de la estrella, un cubano. Mira cómo rompe la parte de atrás. Ahí. O sea, entonces el fanático que ve o el compañero que me ve en live o que me vio ese día, ve como que perdí la postura, pero siempre se mantuvo si tú ves la pierna y de ahí que viene la fuerza. Dudé un poquito. Ahí mira, mira. ¡Estamos del Quiqueya, señor! ¡Arraga, corre! ¡Claro! ¡Estamos del Quiqueya! Se fue así fue. Eso fue un palo ese. Porque andaba buscando ese picheo a Rosó en las Águilas. ¿Ese fue el malalgo de todito hasta ahora? Sí. A mí me gusta cómo lo narra. ¡Bueno, señor! ¡Qué clase de palo! ¡Eno! ¡Le dio la bestia! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! Fue afuera y él falló la zona. Me la dejó ahí donde me gusta. ¡Está un chingarte ahí adentro! Sí. Pero los dos detrás, tú sabes que tienes que proteger la zona. Y agarró macetas. Este sí me gustó. Tremendo. El número cuatro que fue en el octavo in. Un out. Estábamos perdiendo cinco carreras por cuatro. Empatar el juego ahí. Perdimos ese día, pero me encantó porque hice el trabajo que el equipo necesitaba en el momento. ¿Ese fue el cuarto? Sí, ese fue. ¿En San Francisco? Sí, exactamente. Tremendo. Cuando tú llegas a tercera. ¿Cuándo nace eso? Eso nace fue en Cleveland, que cuando me caminaron para allá. Cuando los muchachos daban jim y eso, que aquí hacemos así. En Cleveland hacían así. Yo decía, yo soy un tipo demasiado grande. Esa pistolita te va a sacar. Una bazooka. Entonces, yo tiraba esos bazookas para el dogao. Luego agregué cuando iba por tercero lo que era primero sacarla. Cuando doy el paso para el lado, la saco, la guindo, zumbo y después le doy al brazo. Ahí como la bestia le dio. ¿Tú sabes? Chulo ese swing. Me gustó demasiado. Lo voy a ver para hoy. Este fue el último. ¿Ese swing está bonito también? Sí. Ahí me gustó mucho. Ahí terminaste arriba. Sí. ¿Cómo queremos terminar hoy? Dos en el Quiqueya. Sí. Dos en Santiago y uno en San Francisco. Sí. Sí. Así es. Hasta ahora. ¿Entiendes? Hasta ahora. Nada, papá. Gracias, viejo. Gracias a ti por enseñarme esto. Acá tú me quieres refrescar la memoria para ver, para que yo me acuerde de lo que yo vine haciendo los primeros juegos, para que de hoy para adelante empiecen a salir los… Lo que pasa es que esta temporada, la mole volvió. Amén. Así de simple. Fran Mil está sacando batazo de fly enorme por el jardín izquierdo. Atrás la bola. Guau. Guau. ¡Qué palo de Fran Mil Reyes con las bases llenas! Y los leones, ahora están ganando cinco carreras por perro. Sexto. Arriba los leones. Sexto cuadrangular de la temporada de este hombre. Quizá uno de los apodos mejor ganados del béisbol, la mole. ¿A dónde mandó esta pelota? ¿Ustedes dijeron a dónde dio? Ahí en la parte superior de ese letrero. ¡Ey! Me faltó uno. ¡Ay, papá! Eso está así. ¿Has visto esta guitarra? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mami, ¿tú estás viendo esto? Eso es para ti, mi amor. Oye, a ver. Mira, 463 pies dijo la transmisión. ¿Tú crees que está bien medio eso ahí? Me faltaba uno, el más importante. No, no, eso está bonito, eso está bonito, de verdad. ¿Cómo fue que dijimos ahorita? Llegó la mole. Llegó la mole y tú dijiste que... ¿Tú te acuerdas que dijimos que íbamos a dar siete o ocho? Íbamos a llegar ahí, ¿verdad? Vamos por encima. Eh... Leónel Escogido. La bestia está aquí. Gracias, papá Dios, por todo. ¡Vamos, papá Dios! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Gracias.